Operación Trinidad es una investigación de tres meses desarrollada por los oficiales de la Brigada de Antinarcóticos de Concepción, donde lograron desarticular una organización dedicada al tráfico de drogas en el sur del país, específicamente en la octava región del Bío Bío, siendo la más grande hasta la fecha. Un trabajo de inteligencia antinarcótico que culmina con una exitosa incautación de más de 900 kilos de droga, que se saca del mercado con un valor de 10 millones de dólares, ahí detenido. ¿Qué contribuye esto? ¿Cuál es la utilidad que está dando esto para nuestra región? Primero, que estamos sacando una cantidad de drogas que perjudica la salud de las personas, pero también muchos de los delitos que se cometen, se cometen bajo el efecto de las drogas. Por lo tanto, creemos que estamos haciendo un aporte muy significativo al orden y a la paz social dentro de la región del Bío Bío y de las otras regiones del país que eran destinatarios a esta droga. En el desarrollo de la investigación, los oficiales lograron establecer que la droga decomisada sería distribuida y comercializada en la región del Bío Bío y en el sur del país con motivo de las fiestas patrias, por lo que la agrupación contaba con la logística necesaria para el traslado de grandes cargamentos. Se trata, digamos, de droga que estaba destinada al consumo, por cierto, en la región y también tenemos antecedentes de que hacia el sur del país se iba a destinar parte de la distribución de la misma. Esta organización criminal tenía transportistas, tenía financiistas y tenía líderes involucrados. Los primeros tomaban vehículos y se dirigían al norte del país, específicamente a la zona de Copiapó. Se dirigían a la frontera en donde cargaban los vehículos con una cantidad importante de droga y para ser trasladados a la octava región. Esta operación es la más grande que se ha producido en el sur del país, logrando sacar de circulación más de 3.600.000 dosis de distintas drogas, lo que sin duda entrega mayor seguridad a la ciudadanía.